Hola amigas y amigos, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hablemos hoy, jueves 25 de mayo, de medios de comunicación y de algo muy importante. ¿Qué significa perder la experiencia compartida de los medios? A ver, eso es lo que se pregunta Michael J. Sokolow, profesor asociado de comunicación y periodismo en la Universidad de Maine, en un artículo para The Conversation. Bueno, hemos vivido con la radiodifusión durante más de un siglo, comenzando con la radio en la década de los 20, luego con la televisión en la década de los 50. Millones de estadounidenses compraron televisores o aparatos de radio para recibir señales electromagnéticas transmitidas desde torres cercanas. De regreso en nuestros hogares, esas señales se amplificaron y sus mensajes se airearon en nuestras vidas. Fueron temas de discusión y orientación entre padres e hijos. De pronto, nuestras cocinas, salas de estar y dormitorios tuvieron acceso a clubes de chas, estadios de béisbol, historias de amor doméstico y salas sinfónicas. Hemos visitado sin salir de casa, Londres, Roma o África. O retrocediendo en el tiempo, hemos ido al lejano oeste o al futuro imaginario de los viajes interplanetarios. Pero, ¿qué sucede ahora con esta experiencia compartida? La recepción de esas señales de radio, luego de televisión, no sólo nos informaron, nos moldearon. Todos experimentaron la transmisión individual y colectivamente, tanto como íntimamente, así como miembros de multitudes dispersas. ¿Qué significará para nuestra sociedad cuando ya no compartamos estas experiencias? La radio y la televisión fomentaron una arena pública invisible que amplió nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. ¿Cuántas veces el tiempo en nuestras vidas fue marcado por ese compartir experiencias de transmisión? Por ejemplo, el bautizo de un hijo durante la cuarta temporada de Friends o el matrimonio justo antes de un mundial de fútbol. ¿Pero qué sucede ahora que cada vez menos estadounidenses sintonizan colectivamente los medios de transmisión? Aunque una encuesta del Centro de Investigación PIR realizada en el verano de 2022 señala que el 47% de los adultos de Estados Unidos dice recibir noticias de la radio, al menos algunas veces, para los jóvenes son las plataformas digitales y las redes sociales las fuentes de diversión e información. Se está produciendo una evolución de los medios. ¿Qué implicaciones tiene esta evolución en nuestra cultura política y en la sociedad? En la era del dominio de la televisión y la radio los medios de comunicación se definían a partir de experiencias compartidas. ¿Pero qué sucede ahora que estas experiencias compartidas se están fragmentando? Las nuevas tecnologías de los medios, la televisión por streaming, la web, las redes sociales están cambiando esa definición. Todos esos nuevos medios fragmentaron lo que antes eran grandes colectivos. En pocas palabras, ya no todos vemos o escuchamos lo mismo. ¿Qué significa esto para nuestra identidad compartida de una nación? ¿Cómo afectará esto nuestra forma de interactuar y comprender el mundo? La idea misma de sintonizar colectivamente la historia a medida que sucede se ha modificado, ya que la diversidad de canales y plataformas ahora canaliza a los miembros de la audiencia en grupos de afinidad, autosegregados, donde los mensajes se forman más para confirmar que para ilustrar. Sin entrar ni siquiera en el terreno de las fake news, las noticias falsas o las manipulaciones del algoritmo. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de los hechos y de la verdad? Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión. Gracias. 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 Gracias.